Si algún día te bajas de casa, yo te llego a la NASA En un cohete, y voy directo por ti Que si no estoy, algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no pagarte No siento nada por ti Yo no quiero estar en un día sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Si no me muero volvería por ti Me siento grande por ti Yo que nunca para no podía sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si no me muero volvería por ti Por ti Se quedan metas las palabras realmente Y adiós de gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que esperamos eternamente Que cuando diga es que lo diga es para siempre Me he llevado todo en los dos, este pelo se me borra Cada vez perdido todo es mejor que el anterior Hay que ver canción Y cuando decoras un rosa en la estación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de la gente Y a ti me encanta que suspir de ante la gente Me siento grande por ti Yo que no quiero estar en un día sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y seguro que yo no voy a venir por ti Me siento grande por ti Eva Con sentimientos y amor Para Claudia Coahuizo Es parte de Javier Revilla Publicidad de Cyberkin Los amos El viento El sonido que Listo es Invencible El estilo De Uyuzi En mi casa Te llevo a la NASA Te llevo a la NASA Te llevo a la NASA Y volviendo por ti Y si no estoy Ya no te pasa Recuerda que toda la vida Cambia y no importa Lo que pase te prometo No voy a tardar Me siento grande por ti Lo que voy a cantar No podía sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Sin tu mar Volvería por ti Me siento grande por ti Lo que voy a cantar No podía sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti No se quedan Muchas veces para yo realmente Y a Dios le doy gracias Porque estás aquí presente Quiero que sepas Que esperamos eternamente Que cuando diga Si no diga Para siempre Lo de todo No estoy fruto Pero si me borra Cada detalle Pongo primero Que el anterior Hay que ver canción Y cuando decoras Comprose en la habitación Vamos a enseñarles Todo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de mi mente Y a ti me encanta Se suspirte ante la gente Me siento grande por ti Y es que no intentara No podía sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y ese mundo ya no voy a venir por ti Que te duran de por ti Que te duran de por ti Y si no nos hace no éxitos Y este fue un éxito más De publicidad decirle aquí En el York Y las espías de mi éxito Y las espías de mi éxito Osa El chingón de chingones DJ Coco y Soni El chingón de chingones El chingón de chingones mit Mega Tres El chingón de chingón